¡Es, es! ¡Ena, son y qué es! ¡No son arrebatos! ¡Son asesinatos! ¡No son arrebatos! ¡Son asesinatos! Bueno, estamos aquí para reivindicar la violencia que sufren las mujeres, para concienciar a toda la sociedad, para que se adopten medidas suficientes por parte de todas las instituciones, para que sean medidas efectivas que contribuyan y que sirvan para rededicar la violencia de género. ¡Ya estamos hartas del macho men! ¡Del macho men! ¡Del macho men! ¡Ya estamos hartas del macho men! ¡Del macho men! Se den cuenta que esta violencia que sufrimos es fruto de toda la estructura patriarcal que existe y de que toda la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que no puede permitir ninguna actitud machista, que es la base precisamente de esta violencia que sufren las mujeres. ¡Contra las mujeres! Yo creo que es fundamental la cultura, es decir, a los chavales desde la escuela se les debería inculcar estos valores culturales, porque si no, llegan a una edad que luego, si no hay una cultura por medio, al final, pues caen otra vez en la misma... Mucha gente no, otras no, pero mucha gente sí. Y ver a toda la gente aquí, pues significa que es un problema de la sociedad y que entre todos podemos solucionarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!